Lo que viene es tremendo, el DJ que no juega carrito ¡Lánzate otra DJ! DJ Winder Dia, Winder Dia Yo tomo la palabra, pero es difícil Lo que tengo que decir, no puedo resistir Mi hija, te amo Después de ella la amistad, pero no aguanto Te amo, mi hija, te amo Es difícil aceptar, pero es que no puedo Te amo El café está un poco tibio, pero no te sonrores Ay, qué bello tus ojos al mirar Y mi voz se quiebra al hablar Mi vida Te amo Es bonita la amistad, pero no quiero Y es que te amo Vivir Te amo Es que vivo para amarte Toma mis manos Que yo te amo Pero qué tierna es la boca Y la sonrisa que provoca La teclura en tu mirada Palera de pensar Que es que de ti me enamoré Quédate ahí, sentada Quédate ahí, asombrada Yo sé que aunque no lo creas Al fin y al cabo lo sospechabas Quédate ahí, sentada Quédate ahí, asombrada Que de yo tu respuesta sorprendida Pero no digas nada, no digas nada Quédate ahí, sentada Quédate ahí, asombrada Es la historia de mi amor Esta es mi confesión Una llama que me quema muy adentro Son los celos La distancia Distancia que me aleja de tus besos Distancia que me aleja de tu ser No puedo soportar esta nostalgia Que me hiere y me hace Enloquecer En mi vida supe ya no sé qué hacer Me lastima porque no te puedo ver Son los ojos que me matan La sonrisa que me atrapa Es el cuerpo y es el alma Que te define en mi mente Son los celos que vencen a la confianza Los seducen y los heren a la vez No puedo estar con otra No soporto esta obsesión Tú eres la única que abrió mi corazón Es que te sello de todo Hasta el aire que respiras Veniendo al frente Que no seas mía A través de la luz de mis ojos Tú eres mía, eres mía Me niego a aceptar que no sea No lo puedo aceptar una traición Es difícil, quiero besarte y besarte Ángel Production Ha pasado mucho tiempo Desde que yo te amaba Cómo cambia la historia Cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas Si uno supiera No sufriría tanto Cuando te conocí Me arrastraba por ti Cómo te perseguí Y tú nada Era un hombre muerto Mucho tiempo pasó Remedio no apareció Pero ella me levantó Y ahí fue el momento Cuando le interesé a tu mirada Y ella que a mí me dio todo Le fallé contigo Y lo peor del caso Es que sabías tu intención Todo lo que querías Era fruto mío Y la que por mí mucho Se me regaló No, también lo quiso Ya no es como amor No es tan dos inocentes Ya no es como amor Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos Y promedio es que ella consiguió Que lo haga por mí Solo queda ver Cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Ha pasado mucho tiempo Donde sin darme cuenta Se me van de las manos Sus pequeños momentos Y voy perdiendo Gran parte de su vida Nacieron dos inocentes Ya no, ya no nos vamos Quisiera besar su frente Y darles la bendición A los dos no me puedo compartir, amarle a morir Son dos familias que al fin me tocaron sufrir El problema que ella consiguió fin le dé la bendición Solo quiero ver cómo pasa el tiempo Cómo cambian las cosas Eso es lo que pasa fuera de la casa y para qué buscar Lo que no se te ha perdido Después sufres y después lloras Almas inocentes vidas que no tienen por qué Sentir traumas que calofríos Ellos sufren y uno paga Eso es lo que pasa fuera de la casa y para qué buscar Lo que no se te ha perdido Después sufres y después lloras Almas inocentes vidas que no tienen por qué Sentir traumas que calofríos Ellos sufren y uno paga Cuando recetas y labios por primera vez Cambiaste mi vida por el completo Contigo aprendí a amar y mucho más Después de demasiado, demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes de otra mitad ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname 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 Todo en la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Perdóname Eres tú Eres tú Y si tú Eres tú mi realidad Demasiado, 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 demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá, en cualquier lugar, amor Volverás, volverás, siempre volverás Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir contarte, amor? Son las horas más lindas que a mí me han regalado Esta noche yo estoy, estoy enamorado Porque estar a tu lado me ha hecho muy feliz Y no encuentro palabras para poderte decir Que sienta lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, más cerca de mí Besar tu piel, besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel Yo quisiera saber, si Dios me quita la vida Algún día en otro mundo, de nuevo viviría Para así conocerte, y mi sueño ha de seguir Nunca muera mi alma, para poderte decir Que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen Quiero tenerte cerca, más cerca de mí Besar tu piel, besarte suavemente Sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel El arte de amarte es un sueño incomparable con nada Besar tu piel, besarte suavemente La dulzura de un amor que nació con las palabras tan bellas Besar tu piel, besarte suavemente Mi alma nunca morirá, más en quien va a expresar Que más te puedo adorar H-Production, muy perdida Sonaría palabras para yo decirte Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios, como plumas en canarias Tú eres como la espuma que brota el rosal del aire que no toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de neve, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de neve, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Azabache es tu pelo, y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, tú harías tan inadmisible Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de neve, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, 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 eres Pero es difícil, lo que tengo que decir, no lo puedo resistir, mi vida, te amo. Me duele ya la amistad, pero no aguanto, te amo, mi vida, te amo. Que es difícil aceptar, y es que no puedo, te amo, el café está un poco tibio, pero los nietos son rojos. Ay, que bello tus ojos al mirar, y mi voz se quiebra al hablar, mi vida, te amo. Es bonita la amistad, pero no quiero, y es que te amo, mi vida. Te amo, y es que vivo para amarte, toma mis manos, que yo te amo. Pero que entierna esa boca, la sonrisa que provoca, la ternura en tu mirada, manera de pensar. Y es que de ti me enamoré. Quédate ahí, sentada, quédate ahí, asombrada. Yo sé que aunque no lo creas, al fin y al cabo lo sospechabas. Quédate ahí, sentada, quédate ahí, asombrada. Que de yo tu respuesta sorprendida, pero no digas nada, no digas nada. Quédate ahí, sentada, quédate ahí, asombrada. Hoy aprendí, lo que es vivir sin tu querer, aún brilla en mí. Aunque el recuerdo del ayer nunca pensé, que presidieras tú de mí, hoy comprobé. Que sin ti no puedo vivir, haz que solo sienta un buen rato, lo que sentíamos allá. Cuando yo te estuve en mis brazos, linda mujer. Por favor, querida regresa, yo te juro que cambiaré y no voy a pasar. Nacerás mi amante y mi mujer. Ay, ay, amor, no sé, no vayas más con mi querer. Ay, 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 amor, no sé, no vayas más con mi querer. Creí tener tu corazón en mi poder y resulté. Yo ni un lado ya tuve si quisiera ser. El que te besa ahora, mujer, la realidad. Y no para lo que quede, pobre loco enamorado. Que te perdió por creer. Era solo una aventura. ¿Qué voy a hacer? Antes de que no vienes, dame cuenta. Pero ya se te despide. Te olvido, mi muero, Jesús. O moriré. Ay, ay, amor, no sé. No vayas más con mi querer. Ay, ay, amor, no sé. No vayas más con mi querer. ¡Winder, tías! Siento que me muero cuando despierto y no estás. Siento que se ha ido gran parte de mi vida. No puedo hablar y es que no lo creo. Me duele el alma, me duele el cuerpo. No se puede explicar. Hay que vivir y sentirlo. Cosas de la vida y no se puede escapar. Nadie está preparado cuando nos sorprende. No está algo bueno, no está algo malo. Pero todos tengamos amar el cuerpo y mente. Pero así es la vida. Todo nos sorprende. No. Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo de todo el tiempo que viví contigo. No soporto el dolor. Así es la vida. Nuestra felicidad es nuestra tristeza. Nadie escapa de esto. A todo nos llega. Solo queda ser bien y decir amén. Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo. Cuando duele vivir cuando nos falta alguien. Cuando se nos va a ser querido. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si te has de marchar, adiós que te vaya bien. Y si me haces falta, lloraré por tu querer. Conmigo que hoy en la vida así no hay amor. Todo termina así. Es fácil juzgar, difícil perdonar. Cuando un amor se va y se va. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño. Ya no me hagas más llorar. No, oh, oh, oh. No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño. Ya no me hagas más llorar. No, oh, oh, oh. Es este amor y no aguanto más y más y más que te quiero amar. Es este amor y no aguanto más y más y más que te quiero amar. Todo por la tentación. Bello es el amor cuando uno está al paracual. Pero la tentación acecha felicidad. Son los errores que uno ciegamente comete. La vida es así. Es fácil juzgar, difícil perdonar. Cuando un amor se va y se va, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño. Ya no me hagas más llorar. No, oh, oh, oh. No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño. Ya no me hagas más llorar. No, oh, 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 oh. Es este amor y no aguanto más y más y más que te quiero amar. Es este amor y no aguanto más y más y más que te quiero amar. Mírame, te deseas que te caer. Esa mirada que me dejé. Mírame, te tengo miedo ya. De perderte y no verte más, amor. Quiero sentirte y saciarme de ti. Cuando recibo la noticia de mí, entenderás que el mío es que perdí. ¿Por qué? Si pensabas que no te amaba, era falso, no era nada. Todo aquello era por placer, yo lo hacía y no sé por qué. Entonces, el dolor que me está matando, que conmigo está acabando. Oh, 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 oh. Un beso, mi bocatín de allá. Sé que me pare tanto esperar por ti. Entiéndeme y perdóname, la soledad ya está dueño de mí. También la tristeza se burla de mí. Entonces, hasta mi almohada lleva tu aliento, perfora mi sentimiento. Cuando recibas noticias de mí, entenderás que el brillo es de mentir Porque el dolor que me está matando, que conmigo está acabando Mírame ¿Qué me hace falta ya? Tú sabes que me muero por besarte y abrazarte, nuestro idioma del amor Mírame ¿Qué me hace falta ya? Entiende, solo quiero un instante para poder hablarte y decirte todo Mírame ¿Qué me hace falta ya? Si quisiera desnudar mi alma para que te enteres de mi sentimiento de lo que siento por ti Bendice ahí de los discos salseros que nos juegan Winter Díaz Por mi lado pasaste, una sonrisa dejaste Una mirada bastó Amor Tu sonrisa dejó Amor Quiero ser tu amigo No me lo impidas por favor Amor Yo necesito tu calor ¿Cómo te llamas? Me gusta tu mirada Si quieres bailamos Una copa, un trago hará bien Como a los tres no me aguanté Su sabio rojo yo miré Y clavecé Me correspondió Dijo que serás mi gran amor Dijo que serás mi gran amor Recuerdo la noche que pasé contigo De pronto me enamoré de ti Amor Que serás mi gran amor Dijo que serás mi gran amor Que tú serás Dijo que serás La reina de mi amor y de mi vida Dijo que serás mi gran amor Dijo que serás mi gran amor Amor Recuerdo esa noche Dijo que serás Como la estrella Yo debe ser Allí es Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Porque de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Allí es Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Sin pensar Nos hicimos amigos Hoy no sé Porque de pronto Siento un gran frío Que me da solo al pensar No puedo ser tu amigo Quiero sentir el calor De tu cuerpo Quiero tenerte cerca Si me das tu amor Si me das tu amor Te daré mi amor Y te haré feliz Y cuando me hables Te diré que siento Amor 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 Tú no me niegues Tú no me niegues Tu cariño Que voy llorando Como un niño Sin tu amor Esta canción va a dedicado A todas las madres Amiga Tú no me niegues Tú eres la única En mi vida Contigo aprendí a querer También ganar Y perder En la vida Cuando me siento Cuando me siento errado Confundido Atascado Me guías Contigo aprendí a correr Viste mis lágrimas Daer Amiga Nunca olvidas Los detalles Y soy yo Das la vida Por darme Una educación La vida La conozco por ti Amiga No me gusta verte sufrir Porque te quiero a ti Más que a mí Amiga Eres el símbolo De amor De amor La mejor honra Que hizo Dios Es la madre Quien atende Su honor En la vida En la vida Una amiga Tengo yo La que me quiere La que me ama La que me entregó Su amor En la vida Una amiga Tengo yo A pesar Se ha ocurrido Ese día Segunda vez Llegó tu voz Impulso mi corazón Y empezado a recordar Y empezado a recordar Y empezado a recordar Y nos vemos hoy Y el sé que yo te quiero Y no me digas no Olvidemos lo pasado Y nos vemos hoy Y nos vemos hoy Tú me has dado Tú, tú, tú alientando mis días Y sé que llegará el momento De encontrarnos Vida mía Hoy comé Tu número Hoy diste tu número Me atacó la tentación Y diste A tu corazón El destello que tu aroma Me entregaba Lo recordaré A tu corazón Que te encuentres triste Y sola Por mi decisión Me quedó Y no te encuentres Y te encuentres triste Y me atacó la tentación Sé que me atacó la tentación Me enamoré Me alejé Porque creí que el viento Moro las piedras de tu amor Me dejé de ir Solo por la imaginación Entiéndeme Perdóname, perdóname Estoy en el cielo, estoy esperando por ti, por ti Algún día llegarás, junto a mí compartirás Lo que ahora son tus sueños Hasta la eternidad, yo siempre voy a esperar Para estar juntos de nuevo A la realidad, no sé que llegará Estoy en el cielo, estoy esperando por ti, por ti Algún día llegarás, junto a mí compartirás Lo que ahora son tus sueños Hasta la eternidad, yo siempre voy a esperar Para estar juntos de nuevo Hasta la eternidad, no sé que llegará Por ti, ahora eres inalcanzable para mí Pero esperaré por ti Ay amor, perdóname Fue decisión la que tomé Así me quedé una eternidad Yo por ti siempre voy a esperar Es mi deseo, no voy a tener que ver Pero no puedo Tener, no voy a tener que ver Pero no voy a esperar Para poder explicar Que necesito causar Por tanto es que Se quedan en el aire Es que no puedo Vivir sin tu presencia Pues es muy fuerte Este amor en mi existencia Pero no te das cuenta Porque vivimos en mi cuarto Y cuando me amabas Que eso no era amor de un rato Y cuando llorabas No, no, no Tú todavía me amas Cuando me amabas No, no, no Yo necesito de ti Me guardo los labios Al pensar Cuando te llamas Pero yo confío Porque sé Que todavía me amas Y cuando me amabas No, no, no Todavía me amas Cuando fingías No, no, no Tú sin mí no vivirías Cuando reías No, no, no Felicitas reías Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tanto llorabas Oye, yo no quiero estar llorando Y cuando me amabas Si lo que he hecho es Estarte amando Y cuando reías Es que yo no puedo Olvídate Porque a mí me cuesta Llorarte Si, lo sé Soy la persona prohibida en tu vida Y sé bien Que no es fácil para ti Aceptar como una aventura lo nuestro Y pensaré todo lo que estamos haciendo Enamorado Enamorado estoy De ti Y no es correcto Ahora te encuentras Tú igual de mí Y no hay espacio Ni tiempo En el momento Cuando tú estás Junto a mí A tiempo completo Y que te metiste Tan dentro de mi alma Y sabiendo aún Que yo tengo otra persona Que me espera en las noches Despierta y no sabe Que su amiga querida La está traicionando Enamorado estoy De ti Y no es correcto Ahora te encuentras Tú igual de mí Y no hay espacio Ni tiempo En el momento Cuando yo te tengo Aquí a tiempo completo Aunque nadie lo sospeche Tú eres mi amante Secreta Enamorado estoy De ti Enamorado de ti Enamorado de ti Que yo me vuelvo Loco Y me desespero Enamorado estoy De ti Es que yo sin ti Me muero Enamorado de ti Si no te tengo a mi lado Te juro que no podré vivir Ay es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados De la mano En el parque Nos besamos Que las lágrimas caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mi Contigo está Mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se llena de amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso Allí Llegó Llegó tu amor De mi persona Y de mi Pero vivir Se tuvo que ir Ay es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Y no es por mi Contigo está Mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Que era aquí Me tengo que ir Se tiene amor Y en esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso Allí Allí Vaya a los winders Suéltale No piensas Que ya lo sé todo Soy mayor que tú No piensas Que con eso Voy a darme Tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo En el amor Tranquila Que aquí estoy Yo Cuando tú piensas Que soy como aquel Que hubo Tu inocencia Sé que Súperestima No hablemos Más del tema Pero algo Aquí falló Y para eso Estoy yo Para hablarte Del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios Es que Dios Me mandó Para ti Adorarte Para toda la vida Siénteme Soy el hombre Que muere Contigo Amor Te respeta Y nació Para ti Niña de mi vida Aquel que pisó La rosa Y creyó Que se marchitó Yo aquí Fue lo escribió Para levantarte Te amaré Y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora Entégate Si yo no Tienes Lo es por ti Amor Es que Dios Me mandó Para ti Adorarte Para toda la vida Siénteme Soy el hombre Que muere Contigo Tu amor Yo si te amo Y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa Tu pasado Si yo te amo Bórame a mí Porque quiero estar A lo que Dios Me ha mandado No me importa Te enseñaré Que son alto En el amor Si yo te amo Tu sentimiento Había por dentro Y nada me ha pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida Tiene Tantas cosas bellas En la vida Pasan cosas Que uno nunca Ya se entiende Hace un año Hace un año Éramos los ríos La felicidad Era siempre Tú te alejaste No sé por qué Tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser Y otro No puedo seguir así Y otro Y ya no te quiero ver Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedaré Otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero por aquí Y otro Y ya no te quiero ver Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedaré Yo sabía que en tres meses Tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Ya yo te dejé de amar Yo tengo orgullo Conmigo no jugarás Prefiero quedar así Y también tú quedarás Y si te portaste mal Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedaré sola Para que veas que esa no va Y así la pagarás Y ahora solita te quedarás Y cielo, y cielo, y cielo Solo quedaré sola Y te dirán Y te dirán Oye Oye Conmigo Esa No, ah Vale Y si tú quieres salsa O te quedas conmigo O te quedas con él Esto no es juego de niños Y no voy a perder Ya no eres una niña Eres mayor de edad Toma tus decisiones Ya sabrás qué hacer No me recuerdes Ya yo sé Somos amantes Pero en nuestra reunión A escondidas Amor me juraste Él te maltrata Que ya no lo quieres Y que juega contigo Y que hubiese sido de ti Si Dios no me pone en tu camino O te quedas conmigo O te quedas con él No juegues con mi tiempo No voy a ceder O juegas al fracaso O a la felicidad Si me dejas Te espera una gran soledad Es un reto Entre tu compromiso Y nuestra razón Y el tiempo No se está apurando Por favor Ay No te imaginas En qué problema Estás metida Lo que no sabes Es que estás esperando Algo de mí O te quedas conmigo O te quedas con él O te quedas conmigo O te quedas con él Esto no es juego de niños Y no voy a perder O te quedas conmigo O te quedas conmigo Entiéndelo Que yo no estoy jugando No estoy jugando O te quedas conmigo O te quedas con él Que si yo estoy contigo En las buenas y malas Te quedas conmigo ¿Cómo hago Si me estoy enamorando Te quedas conmigo Te quedas conmigo Te quedas con él Dile, dile Ay, dile Que nos estamos amando Te quedas conmigo Ay, que el fruto De nuestro amor Se está formando Te quedas conmigo Amor amargo Tu meta Amor amargo Tu no me digas eso Por favor Recordarás el pasado ¿Te acuerdas? Felices éramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al 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 de de mí Me da tristeza al saber que otro está contigo Y mucha pena él será víctima conmigo Con el tiempo a la final Ay, perjudicada quedarás Ay, pero que sufrirás y pagarás amor Identifica el sonido Ya tú sabes Angel Production Winter Díaz Y esto pasa hasta en las mejores familias Es que no puedo entender ¿Qué es lo que a ti te pasa? Eras la niña sendosa Eras lo más bello en la casa ¿Qué te pasa? Está cambiada ¿Qué te pasa? Está muy rara Mi mamá está preocupada Y no quiero que la vieja sufra Ha pasado muchos problemas Y no quiero otro para la suma Te molesta mi consejo Perdóname, te quiero hermana Ay, el muchacho de la esquina Que te llama a toda hora Hizo lo mismo con Lola Con Mercedes y con María Con Mercedes y con María Tú entiendes que lo que quieres es vacilar Claro El amor te sosiega Rompe la cabeza y te mata también Pero que entiende que Te fila porque ese chico te vacila Él se ríe bonito Él se ríe bonito Te hace cariñito Y después Allá Para la cola Otra más Otra víctima Que viene Cuando abras los ojos Y llorarás Sí que llorarás Ay Tú entiendes que lo que quieres es vacilar Sí Que la muerte sosiega Rompe la cabeza y te mata también Por eso mira que Te fila porque ese chico te vacila Y cuando abras los ojos Llorarás Sí que llorarás Ay Gracias a Dios Ya soy feliz Gracias a Dios Ya te tengo a ti He encontrado Mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres Mi destino Seguiremos juntos Hasta morir He encontrado Mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres Mi destino Seguiremos juntos Hasta morir Dímelo Que viva el amor Viva la felicidad Aprenderlo Vive de la vida Vive con tranquilidad Todo llega Es el destino Entonces no tengo por qué sufrir Si he encontrado Mi camino Seguiremos juntos Hasta morir He confiado Mi camino Entonces no tengo por qué sufrir Si tú eres Mi destino Seguiremos juntos Hasta morir Sufrir Sufrir Ya no Llorar Ya no Morir Ya no Gracias a Dios Ya soy feliz Gracias a Dios Ya te tengo a ti ¡Qué bien! Por la travesura de mi padre Nueve meses tuve yo Con la agonía de mi madre Ella sufría por su amor Beso, beso, beso Alalale Eso no es amor No importa que te digan palabras lindas del amor Beso, 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 beso Eso no es amor Las palabras al viento vuelan y siempre sufre el corazón Yo crecía y el trabajo que pasábamos los dos Se unía con la tristeza y la pobreza que el dejo Pero Dios me puso dos caminos Puso el bueno, puso el malo Beso, 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 el que quieras Y afortunadamente El triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Pues ni falta tú le hacías Y el día que regresaste Y que orgulloso llegaste Perdón y usted me negó Eh, que tú creías que eras el bravo Aprieta porque el bravo soy yo Y otra vez te lo digo Cállate, cállate el trombón que vengo a descargar Perejo, usted perejo No te imaginas que triste y dura fue mi historia No me hiciste falta, solo conocí la gloria Perejo, usted perejo Pero que mira que por cuidar tu estatua y reputación De tu dinastía juzga tu conciencia Creo que está vacía Perejo, usted perejo Y a lo que le ha pedido tú le diste Ahora esperas tu muerte para cobrar tu herencia Y por eso, cuida tu conciencia Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Si yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Pero que mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Que yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celo te estás enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celo te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga Es por él y de su amor Tan solo con tu llamada Se equilibra nuestro amor La pena que te embarga Es por él y de su amor Tan solo con tu llamada Se equilibra nuestro amor Llámame, llámame Dame esa llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Y no te hagas la duda que te quiero amor Llámame, llámame Mira que yo me muero de desesperación Y esto es una realidad Para crear conciencia ¿Por qué te burlas de mí? No rías de lo que me pasa Tú también puedes llorar ¿Por qué te burlas de mí? Es malo reírse del sufrimiento de los demás Se vale reír También se vale llorar Cada quien siente rencor a su manera Pero se ven Que son sonrisas falsas Igualito se te volverán En cambio, madre, no te deseo Cuando sufueras Yo sufriré contigo Y cuando llores Me recostaré a tu hombro Y lloraré contigo Así decía mi papá No creas que todos te quieren Como te quiero yo Ay, falso amor Burlas y engaños Aprende de la vida Siempre vengará una traición Pero la vacuna de la vida Es el amor ¡Aprende! Y eso es verdad No te burles Que tú también puedes llorar Si me deseas bien Te irá muy bien Si me deseas mal Te irá muy mal No te burles Que tú también puedes llorar Y hay quienes lloran por tu alegría Y hay quienes ríen del sufrimiento No te burles Que malo, ¿no? Que tú también puedes llorar Pero déjalo que disfruten con su banda Quiere los igualitos, igualitos No te burles Así te cueste Que tú también puedes llorar Y ahora vienes con tu cara de yo no fui No importa Mi diplomacia y mi corazón No te burles Que tú también puedes llorar Oye, mira, si tú haces cosa mejor que yo Yo también hago cosa mejor que tú Si con más de amor Nació la luz Así te conocí Me enamoré de ti Viví en la soledad No conocía la otra forma de amar Historia de amor La sola luz El primer beso llegó Las caricias, tu sonrisa La poesía, la brisa No existían palabras Nuestras miradas hablaban Fue lo más bello y más sublime del amor Y pasó, y pasó Y tu vientre palpitó Y pasó, y pasó, y pasó Y nuestro amor te adoració La vida tiene tristezas Que con el tiempo se aleja Y cuando frutos nos dejan Las huellas nunca se queman Y te amaré Y te amaré Aunque no estés Así me rompa la vida Así terminen mis días Inflorando en cuerpo Y el mal La ausencia de tu vida Para volverte a ver Corazón, corazón Necesito amor Corazón, corazón Duele una mentira Cuando se ama vida mía Corazón, corazón Necesito amor Corazón, corazón Duele una traición Corazón, corazón Eres arrogancia Cuando le vistes de elegancia Corazón, corazón Si te quiero Corazón, corazón Ay, si te amo Corazón No hagas que de piedra Me convierta y mame más Corazón, corazón Si quiero adorarte Corazón, corazón Quien dice mentiras Dice dos Y dice tres Y dice más Ole, 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 ole Vida mía Gracias por ser presencia En ausencia Te quiero Corazón, corazón Necesito amor Corazón, corazón La de tu calma Corazón, corazón Es mi desconfianza Que perturba Toda mi alma Corazón, corazón Necesito amor Corazón, corazón Duele una traición Corazón, corazón Triste el sentimiento Que me ataca Todo el tiempo Corazón, corazón Si te quiero Corazón, corazón Sabes que te amo Corazón Sé que te aprovechas Del amor que te sentí Corazón, corazón Quiero olvidarte Corazón, corazón Y amarte Corazón Pero vienen momentos Que a tu lado Yo viví Corazón Corazón ¿Por qué me hiciste Tertudita? Y sabes que te amo ¿Por qué? Esa duele mi vida No me lastime en paz Mi tenedura Te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te amo Te amo Esa duele mi vida No me lastime en paz Carillo Te quiero Yo te quiero Yo te amo Te amo Porque lo haces No juegues Si tú has estado Contigo Si no me quieres No juegues El sufrimiento Contigo Por fin Por fin lo escribe El jugador lo goza Y nosotros decimos Y si tú quieres Salta Si no me das Si no me das No me das Por fin Enamóramela Dile que mi corazón Por ella hace Tu con tu con Y si hay un contrario No juegues No tengas miedo Contigo Y si tú me quieres Vida mía No me lastime en paz Buena bonita Mi ternulita Buena vida Para todos mis sucumperos Dios los bendiga Dios los bendiga